Cruzando los siete mares, cargado de caramelos. Tiene las velas de raso, de papel los gallardetes, un enano por grumete y acróbatas en los palos. A cunado en las mareas, al son del acordeón, en la proa un mascarón, canta una vieja habanera. ¡Ay, virgencita palmera, desde tu trono de plata, líbranos de los piratas al amparo de una estrella! El barco en su cingladura, por la rosa de los vientos, se recrea y va esparciendo estelas de nieve pura. Desde la popa biscuí ejerce de comodoro y luce su diente de oro diciendo a todo que sí. Con la luna de Valencia dándole vuelta al timón, el barco gira estribor y hace sonar la sirena. ¡Ay, virgencita palmera, fulgor de nuestros cantares, líbranos de tempestades al amparo de una estrella! En la almena de un castillo, los cañones lanzan salvas y la nave empavesada dice el nombre y su destino. Vestidos de marinero, le damos la bienvenida gritando ¡Viva María! con agitar de pañuelos. Nuestra reina sin igual desembarca tan galana y con su loa mariana se sube a un carro triunfal. ¡Ay, virgencita palmera, capitana en alta mar, líbranos de todo mal al amparo de una estrella! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se llama? La vida viene en velero, de la marina me cante cruzando los siete mares, cargado de caramelo Llegas de la cerrazón, aguantan las callarrenes la arena en la juventud, y aguantan ser los amos y aguantan las mareas, cargado de caramelo Llegas de la cerrazón, aguantan las callarrenes La virgencita palmera, desde tu trono de plata Llegas de la cerrazón, aguantan las callarrenes La virgencita palmera, desde tu trono de plata Llegas de la cerrazón, aguantan las callarrenes La virgencita palmera, desde tu trono de plata Llegas de la cerrazón, aguantan las callarrenes La virgencita palmera, desde tu trono de plata Llegas de la cerrazón, aguantan las callarrenes La virgencita palmera, desde tu trono de plata Llegas de la cerrazón, aguantan las callarrenes La virgencita palmera, desde tu trono de plata Llegas de la cerrazón, aguantan las callarrenes La virgencita palmera, desde tu trono de plata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!